¿No sabes cómo funciona el club de Fortnite? Pues en este video te voy a responder todas las preguntas que me suelen hacer Ya sea porque lo van a contratar de nuevo o porque es su primera vez contratándolo En este video trataré de explicarte todas las ventajas que obtienes cuando contratas el club de Fortnite Obviamente trataré de todo explicarlo super bien Así que este video será algo largo y espero encuentres alguna de tus dudas o preguntas en este video Obviamente antes de comenzar quiero agradecer a todas aquellas personas que día a día utilizan mi código de creador en la tienda AimeEmpanada para seguir creando todo este tipo de contenido Ahora si comencemos con el video La primera pregunta obviamente es la más fácil y es ¿Qué beneficios obtienes al contratar el club de Fortnite? Al contratar el club de Fortnite siempre vas a obtener una skin de base, una mochila, un pico, a veces una pantalla de carga El pase de batalla de esa temporada o el reembolso de los 950 pavos si compraste el pase de batalla con pavos Obviamente una vez por temporada, 1000 pavos, el pase de Rocket League Y algunas veces algo adicional que se completa contratando varios meses que aún no sé si sigue activo Pero hubo una canción en la que podías obtener el conjunto de legado que es esta skin de aquí Pero por el momento no sé si sigue activa Igualmente también hay algunas ocasiones especiales en la que te agregarán alguna canción de lobby O algo extra por tiempo limitado Que por un ejemplo en el mes de agosto del 2023 obtuvimos una mochila totalmente gratis Por tener contratado el club de Fortnite en esa temporada Y mucho antes también obtuvimos una ala delta totalmente exclusiva de Ariana Grande Entre otras cosas por tiempo limitado que a veces sacan Ahora sí vamos con la segunda pregunta que es ¿Por qué me dan dos skins del club de Fortnite si es que solo pago un mes? Bueno, el club de Fortnite siempre te dará dos skins ya que como es una suscripción de mes a mes Siempre te estarán otorgando dos skins y a veces hasta tres skins si haces un truco que te enseñaré más tarde Ejemplo, si contratas el club de Fortnite el 10 de julio este se te terminará el 10 de agosto Entonces como aún tienes 10 días activos del mes de agosto Te dan la skin del mes de julio cuando lo contratas y la skin del mes de agosto Porque aún tienes tu suscripción activa Algo que voy a mencionar aquí es que solo te otorgarán la skin del siguiente mes Más no los 1000 pavos ya que estos solo te los dan cuando pagas la suscripción La tercera pregunta es ¿Cuándo me devuelven los 950 pavos del pase de batalla y cuándo no? Los 950 pavos del pase de batalla solo te los devuelven una vez por temporada Y voy a añadir algo aquí muy importante y es que no te los devuelven si te regalaron el pase de batalla Si conseguiste el pase de batalla con el club de Fortnite O si anteriormente ya habías contratado el club de Fortnite y ya te habían devuelto esos 950 pavos Contratando el club en la temporada que estés actualmente Te pondré un ejemplo Si compraste el pase de batalla el primer día que salió con pavos Y después contratas el club de Fortnite te darán 1950 pavos que son los 1000 pavos Cuando pagas el club los 950 pavos del pase de batalla Y si en esa misma temporada te da por contratar de nuevo el club de Fortnite Solo te estarán dando 1000 pavos que son los de el club de Fortnite Y no te darán los 950 pavos ya que anteriormente ya te los habían devuelto La cuarta pregunta es una de las preguntas que más me hacen y es la de ¿Se puede conseguir un pase de batalla contratando días antes el club de Fortnite? Y la respuesta es bastante sencilla y es sí Te pondré un ejemplo Este pase de batalla termina el 16 de agosto Nosotros podemos contratar el club el 17 de julio Y como nuestra membresía termina el 17 de agosto Aún tenemos un día activo y nos darán el siguiente pase de batalla Esto muchas personas lo hacen para conseguir el pase de batalla de dos temporadas Y como recomendación personal yo sí recomiendo contratar el club de Fortnite Días antes que termine el pase de batalla O los meses con 31 días ya que te otorgan 3 skins del club de Fortnite por el precio de 1 Esto solo funciona en Xbox y te lo voy a explicar ¿Cómo obtener 3 skins del club de Fortnite por el precio de 1? Para empezar este truco solo funciona en Xbox Cloud y en Xbox Me han dicho que Nintendo también funciona pero esto no se los aseguraré Definitivamente donde no funciona es en Playstation y PC Y ahora sí les explico cómo funciona esto Cuando contratas el club de Fortnite el 31 de algún mes que tiene 31 días Obviamente tu suscripción te durará 31 días más no 30 Y esto ayudará a que te den los 3 clubs Y cómo funciona esto te pondré un ejemplo con el mes de agosto Ya que este tiene 31 días Cuando contratas tu club de Fortnite el 31 antes del cambio de tienda Te otorgarán la skin del club de Fortnite del mes de agosto En el cambio de tienda la de septiembre Y como septiembre solo tiene 30 días y tu suscripción tiene 31 días Entonces te estará otorgando un día extra que es el 1 de octubre Así podrás conseguir 3 skins de Fortnite por el precio de 1 Y vuelvo a aclarar que solo te darán las skins más no los pavos Ya que los pavos te los otorgan cada que pagas un mes del club de Fortnite Y esto obviamente solo funciona en Xbox y Xbox Cloud Ya que es el único que te respeta estos 31 días Sin embargo Playstation y PC se te hace el recorte cada 30 días Aunque lo hayas contratado algún mes con 31 días Ahora sí vamos con la sexta pregunta y es Si cancelo mi suscripción me quitan mis recompensas ya otorgadas Y pues vamos a empezar que hay dos formas de cancelar la suscripción La primera es cancelar la facturación mensual que solamente haces que no te cobre el club de Fortnite mes con mes Y pedir un reembolso de tu dinero en ese caso Y la siguiente forma es pedir un reembolso de tu dinero en caso de que lo hayas pagado por error Cancelar la facturación mensual no te quitará ninguna recompensa Ya que ya pagaste el mes y tus recompensas estarán a salvo Así que si contratas el club de Fortnite por ejemplo el 4 de agosto Y cancelas la facturación mensual el 5 de agosto Tus recompensas seguirán en tu cuenta Ahora si pides un reembolso es obvio que te quitarán las recompensas ya que no lo estás pagando A veces suelen tardar en quitarte las recompensas del club de Fortnite una semana o a veces hasta un mes Así que si pides un reembolso y no te quitan todo al instante No te gasten los pavos ya que al final de cuentas te quitarán los pavos Las skins, los bailes, regalos que hayas comprado con esos mil pavos del club de Fortnite Ahora que toqué el tema de cancelar la facturación mensual ¿Cómo se hace esto? Pues para contratar el club de Fortnite es bastante sencillo Esto lo puedes hacer desde el mismo Fortnite y cancelar la suscripción mensual También se puede desde el mismo Fortnite Simplemente nos metemos a Fortnite y desde esta misma página nos va a dar la opción de cancelarla Y para pedir un reembolso ahí si tienes que hablar directamente con el soporte de Epic Games Que el link te lo dejaré en la descripción Y ahora si vamos con la última pregunta y es ¿Las skins del club de Fortnite son exclusivas? Sí y no ¿Y esto por qué es así? Bueno por el momento en el apartado del club de Fortnite te avisa que las recompensas pueden estar disponibles en algún futuro en la tienda Pero por el momento no se ha visto que ninguna skin regrese a la tienda Aunque se sabe que algunas de ellas ya tienen soporte para la tienda Y obviamente voy a decirles que no tengo esperanza de que estas skins regresen Pero espero equivocarme ya que hay algunas skins del club de Fortnite que la verdad sí espero que regresen Y bueno amigos con esto creo que aclaro todas las dudas sobre el club de Fortnite Sé que es un video algo largo pero que les puede ayudar bastante Recuerden seguirme en mis demás redes sociales y unirse a mi servidor de Discord para que siga creciendo esta comunidad Recuerda que me apoyan muchísimo si me dejan un like, un comentario y comparten con todos sus amigos Para que sepan cómo funciona el club de Fortnite al 100% y seguir creciendo esta comunidad Muchas gracias por ver el video Recuerden que yo soy su amigo empanada y nos vemos en el próximo video Nos vemos ¡Suscríbete al canal!